Hola gente de youtube como sean, somos aquí en un nuevo video pre canal y bueno el día de hoy te traigo las 5 razones por las que tal vez fuiste baneado Vamos a empezar con la primera, la cual sería si usaste algún hat ya sea el de la antena que pues nada más ves a tus enemigos desde lejos Lo que iría siendo cualquier script, mock menu, incluso VPNs también por eso te pueden banear así que bueno deben de tener mucho eso en cuenta La segunda razón por la que tal vez pudiste haber sido baneado sería usar DPI, si así como lo oyes el DPI también es malo Pero a que me refiero con el DPI, bueno que es la sensibilidad del teléfono pero hay dos tipos Hay una que es una aplicación la cual pues es más probable que te den baneo que pues la que viene nativa del teléfono Porque como saben mucha gente pues menea el DPI desde su celular y ese no es tan detectable como lo que vendría siendo la aplicación de DPI Así que bueno también deben de tener cuidado al momento de manejar ya sea el DPI desde una aplicación de terceros o desde su propio celular Ya que también se los pueden banear no es tan detectable el de utilizarlo desde su teléfono pero bueno deben de tener eso muy en cuenta La tercera razón sería si jugaste con algún hacker no una vez sino varias veces ya que como saben mucha gente lo que hace es reportar al que están ayudando a subir de rango ¿Por qué hacen esto? Bueno porque saben que el hacker agarra y se crea una cuenta nueva en cambio al que están ayudando a subir pues ese le va a doler más que cualquier cosa Así que bueno ya sabes por qué te habrán baneado por el simple hecho que todos te habrán reportado a ti y no al hacker Así que esa sería una razón más La cuarta razón por la que tal vez te hayan baneado también sería aprovecharse de algún bot porque como saben el juego está lleno de bots y en cada actualización pues hay muchos más Estos se propagan ya sea pues con armas que pegan mucho más de lo que deben, quitarle el internet y meterse a rocas De igual forma quitarle el internet para tener granadas infinita y paredes glue, aprovecharse de los diamantes y tener muchos mats con algún bug y bueno esas infinidades de cosas La quinta razón y creo que es la más preocupante por la que todos están enojados ahorita sería los errores de Garena con su sistema anti-hat Que pues simplemente te banea por banearte, por el simple hecho de que su sistema es deficiente, su seguridad pues no sirve y más que nada su personal Que cuando tú mandas un ticket a soporte y les preguntas por qué ha sido baneado ellos simplemente te dicen por qué sí y ya no hay forma de desbanear La verdad todas estas son injusticias que pues dañan la experiencia del juego como ellos dicen y la experiencia del cliente porque nosotros somos todos sus clientes Y bueno eso la verdad es una pues barbaridad de este juego que nos esté haciendo todo esto Pero comenta amigo que opinas con respecto a lo que te acabo de decir, esas son las razones por las que puedes haber sido baneado ¿Cuál fue la razón por la que fuiste baneado tú? Comenta ahí abajito Yo me despido y nos vemos en otro videito, chao crats